Horóscopo de Géminis para hoy, domingo, 31 de diciembre de 2023. Has gastado de más, ten cuidado con el consumismo excesivo, Géminis, es necesario que te controles un poco. Si estás sin trabajo y buscas algo, ahora te podrán llegar varias oportunidades. En el amor, tu pareja te necesita más que nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. Tienes un estado físico y anímico buenos, pero en concreto, en la salud, no estás en tu mejor momento, tienes que cuidarte más a fondo. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.comefeliz año.